Primero lo que tenemos que hacer es irnos al link de la descripción y descargar la carpeta donde están los archivos de instalación. Tendremos tres archivos, el instalador de vmware, el parche de vmware y macos catalina. Vamos a descomprimir ambos. Primero que nada instalamos vmware y cuando tengamos instalado le daremos a que queremos utilizarlo de manera no comercial. Una vez se inicie el programa lo cierras. Te vienes a la carpeta, te vas al archivo win install y le das a ejecutar como administrador. Aquí te va a descargar unos archivos, no te preocupes, no te va a modificar nada del sistema. Esto simplemente es para parchear, para poder virtualizar sistemas Mac. Una vez se te cierra automáticamente ya podemos abrir el programa. Una vez dentro del programa le damos a create a new virtual machine. Le damos que luego ya estaremos en el sistema operativo. Aquí abajo del todo le daremos a la última. Y el parche sirve para que aparezca Apple Mac OS X con todas sus versiones. Le damos a Apple Mac OS X y como en este caso la versión que vamos a virtualizar es Catalina, le daremos a Mac OS X 10.15. Aquí ponemos la ruta donde queremos instalarlo. Yo en mi caso voy a dejar que se instale en esta ruta predefinida y voy a darle el nombre de Catalina mismamente. Aquí se nos creará el disco duro, esto da igual, dejadlo así porque lo vamos a borrar. Le damos a next, le damos a finish. Se nos creará la máquina virtual, clic derecho, settings. Memoria, yo le voy a dar por ejemplo 8 GB. Procesadores, yo voy a ponerle 4. Disco duro, vamos a eliminarlo. Le damos a remove. Bien, ahora le damos a añadir, add, hard disk, next, next. Vamos a utilizar un disco virtual existente, next. Le damos a browse. En este caso le damos a escritorio, macOS Catalina que es el que hemos descomprimido. Y le damos a finish. Y le damos a keep existing format. Display. Ascdite 3D graphics. Y le damos a 256 MB. ¿Ya podemos inicializarla? No. Primero que nada lo que tenemos que hacer es irnos a la ruta donde se ha instalado la máquina virtual. Yo la tengo en documentos, virtual machines y el nombre que le he dado. Nos iremos a este icono de aquí. Clic derecho. Abrir con blog de notas. Nos vamos debajo del todo. Y le ponemos smc.version espacio igual y entrecomillado un cero. Le damos a control G o archivo guardar. Ahora nos vamos a Catalina. Este cambio que vamos a hacer ahora lo tenemos que hacer en caso de que vayas a virtualizar Catalina. Si vas a virtualizar cualquier otro sistema más antiguo no hace falta. Pero en el caso de Catalina sí que hace falta porque es como un bug que tiene. Le damos a options, Microsoft Windows y lo dejamos en versión, en esta versión. No pasa nada. Esto es temporal. Y ahora sí ya podemos iniciar la máquina virtual. A esto no lo haces caso. Como veis una vez ya se ha cargado la barrita ya se comienza a instalar Mac OS X. Cuando la máquina virtual se acabe de instalar va a aparecer un error. Puede apareceros esto de aquí o directamente una pantalla azul como si fuese una BIOS de las antiguas. Esto es muy sencillo. Nos vamos aquí a la máquina virtual y le damos a shutdown guest. Ahora sí que sí, nos vamos a settings, a options, a Mac OS X, versión 10.15, dado que es Catalina. Le damos a ok y ya podemos encenderla. Como veis la máquina virtual se carga de manera normal. Y en un principio ya nos tendría que salir la instalación del sistema. Esto no haría falta que lo explicase, pero bueno, vamos a hacer como un pequeño tour rápido para que veáis más o menos cómo tenéis que instalarlo. Le damos a continue. Esto lo que queráis vosotros. Yo le voy a dar a continuar, me da un poco igual. Continuar. Yo no voy a transferir ningún tipo de dato, así que continuar. Yo no voy a poner mi ID de Apple por ahora, así que setup later. Skip. Aceptamos la política de privacidad. Le damos a arri. En mi caso me gusta más en negro, así que continuar. Y ya comenzaría la instalación del sistema, o bueno, ya estaría configurando los últimos detalles. Bueno, pues ya tenemos la máquina virtual instalada en nuestro ordenador. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la segunda parte del vídeo que tenéis en la descripción para acabar de configurarla y que funcione de la mejor manera posible.